Casos como los de Marinela aumentan la crisis financiera del San Vicente Fundación, quienes aseguraron que no se sabe quién responderá por la deuda de la atención médica que se le brindó a la paciente. Tenemos una deuda por el servicio de atención de Marinela de 17.711.000 aproximadamente. Esa es una deuda que en este momento estamos a la espera de los soportes para poderla cobrar. Solo durante el 2014 el hospital se hizo cargo de la deuda parcial o total de 15.000 usuarios. Por valor de 4.000 millones que subsidiamos o condonamos por deuda. El San Vicente está sin flujo de caja y a través de una reunión con EPM se acordó que el hospital tendrá un plazo de 90 días para pagar su factura de servicios que ya había vencido que es superior a los 216 millones de pesos.